¿Qué es la deserción escolar? ¿Qué es la deserción escolar? Precisamente también se ha registrado que las fronteras invisibles en los entornos educativos estarían exigiendo a los estudiantes peajes para poder ingresar a sus instituciones. Nos hemos reunido con los rectores de las instituciones educativas públicas y privadas de la Comuna 15, hemos evaluado el componente criminal de la Comuna y es un llamado a atención de la necesidad de vincularnos con las instituciones educativas para mejorar los entornos seguros en la Comuna 15. El plan NEON lo vamos a extender, lo vamos a repotencializar y vamos a incluir ese nuevo actor educativo para tener seguridad al interior y afuera de la situación educativa. De esta manera, luego de una reunión con autoridades, Secretaría de Educación y el alcalde, Jorge Iván Ospina, se concretó un plan de choque para generar entornos seguros para los estudiantes. Así es, es establecer un plan de articulación entre el plan NEON y las instituciones educativas. Vamos a tener unos planes de acción focalizados en la Comuna 15, donde las instituciones a través de sus comunidades educativas van a tener un plan de organización, de limpieza de los entornos. Vamos a trabajar en un plan también de orden preventivo y ante todo vamos a tener la oportunidad de tener líneas de orden cultural, de líneas de orden deportivo, que van a servir para que muchos jóvenes regresen a las instituciones educativas con metodologías flexibles, hagamos más retención de los estudiantes, hagamos una especie de plan de choque, un plan de acción, un plan pedagógico, un plan educativo, que sirva para fortalecer la convivencia en esta comuna, en este territorio. Este plan de choque estará focalizado en la Comuna 15, la cual ha presentado mayor deserción escolar en la capital del Valle. Esta es toda la información, Nelson, siga usted en estudio, informó Carolina Arango para Supernoticias del Valle.